Un récord en Argentina en pasajeros movidos en el Doméstico. Un mes de agosto, récord en el Palomar en pasajeros movidos. Nosotros como Flybondi teníamos un mes récord. Con lo cual, claramente esto nunca teníamos en la cabeza. Estábamos, de hecho, pensando en el crecimiento de aviones, lo que generaría más trabajo. Y hoy nos vemos en esta situación, por lo tanto, por eso digo, es que no lo tenemos pensado y seguimos aportando que esto se regrese. Y creemos que la oportunidad que se vio quedó tras más. Hoy, que en cinco años, la cantidad de pasajeros transportados ya ha crecido un 60%, mientras que la línea ha crecido un 40%, eso quiere decir que hay lugar para todos. Y nosotros estamos llegando a nuestro propio récord, ya que hemos movido más de 2 millones de pasajeros. Creemos que quedó a las claras de que, pese a la economía, dentro de lo que uno ve, fue de las pocas industrias que ha crecido y fuerte. Y seguimos aportando por eso. No importa quién sea el gobierno, creo que sustento suficiente para mostrar que esto es bien para el trabajo, es bueno para la conectividad, para las provincias, generación de empleo y riqueza. Dentro de la provincia, sí que nosotros creemos que va de vuelta a primar la seriedad de que este negocio vino para quedarse, para ponernos a la par de lo que se hace, no solamente en Latinoamérica, sino en el mundo, una lujosa de por todos lados. Y como decía Guillo, nosotros hoy estamos a un tercio de lo que se vuelan países como Brasil, Chile, Colombia. Así que vamos por eso. Aceptamos un 20%. También comenté que estamos trabajando con Aeropuerto 2000 para ver todos los helados durante el día. Probablemente no vamos a terminar afectando el 20%. Va a ser bastante menos que eso. Pero sí, con un impacto comercial mayor, quizás no es el de los mejores horarios que buscan los pasajeros. Respecto de las tarifas, un poco de la línea de acá. Hoy nosotros estamos para seguir llenando nuestros aviones, apostamos a seguir subiendo nuestros factores de actuación, que hemos logrado en todos estos meses. Entonces, mes a mes hemos incrementado, con lo cual hoy estamos apostando mucho más a seguir subiendo más pasajeros a nuestros aviones, más que castigarlos por una restricción temporaria, que insisto, creemos que se va a revertir y ojalá hasta lo más próximo. En este momento es muy reciente ver todo lo que está pasando acá, porque nadie esperaba esta medida y que esta medida se concretara. Hoy lo que estamos revisando es si la medida prospera. Nosotros ya estamos evaluando los cambios de itinerario que debemos hacer para poder operar en el marco de la restricción. Todavía no tenemos una provincia específica definida. Seguramente alguien se va a ver perjudicado, porque el hecho de tener que volar menos va a impactar a alguien. Nosotros estuvimos justo hace una semana con el gobernador y con el próximo gobernador que va a iniciar en diciembre. Y es parte de lo que nosotros nos sentimos satisfechos, lo que estamos escuchando, de que todos los gobernadores apoyan el negocio low cost o lo que les ha aportado el negocio low cost a sus provincias. Y creemos que eso es parte de lo que nosotros necesitamos para revertir todo este tipo de medidas. No es nada más una empresa queriendo, como se dice, siempre en beneficio propio, sino acá es en beneficio de los empleados, en beneficio de las provincias, generación de empleo y generación de riqueza. Salimos muy satisfechos de la reunión y eso que no importa qué partido político, han venido a decir, nosotros no queremos que se vayan a low cost porque quedó a las claras lo que generaron en el país. Yo lo dije antes, no por algo una industria ha crecido 60% en pasajeros en 5 años, 40% aerolíneas y todo el resto lo generaron las low cost. Hoy un pasajero de cada 5 son low cost y eso ha logrado poder conectar a todo el país de diferente manera, a bajo costo y que la gente, la más beneficiada son las personas.